Hola, buenas tardes amigos de Lautaro Visión y Chile Crónicas. Estamos nuevamente aquí con un invitado muy especial. Bueno, Mauricio tiene en Perquenco ya un camino bastante recorrido. Él escribió en sus inicios ahí un libro que se llama La Historia de Perquenco. Fue jefe de cultura y por eso hoy día hemos querido invitarlo para que nos relate un poco sobre su trayectoria cultural y posteriormente la parte política que va a emprender. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar saludar a todas las personas que estén viendo este programa, esta entrevista. Agradecerte a ti y a tus colegas por el espacio para poder conversar. Sí, bueno, presentarme al inicio, como decías tú, mi nombre es Mauricio Sandoval Reyes. Vivo en la comuna de Perquenco. Hace muchos años llegué acá a esta comuna cuando yo tenía ocho años. Mi familia es oriunda de la zona de la cordillera, de Curacautín. De ahí emigramos a Lonquimay. Mi abuelo con quien me crié, que es Fidel Reyes, era profesor normalista. De Curacautín se trasladó a Lonquimay y de ahí toda la familia emigró a Lonquimay. Y cuando hizo erupción el volcán, en el año 1988, entre 88 y 89, llegamos a Perquenco. Arrancando el volcán, nos llegamos a esta hermosa comuna de Perquenco. Y de ahí, bueno, yo he vivido toda mi vida acá, así que yo me siento un perquenquino más. Hoy día tengo 40 años y toda mi vida la he vivido acá. Mis raíces están aquí, mis amigos, mis hijos hoy día. Soy padre de dos hijos, Sentina y Lucas. Es que tengo todas mis raíces hechas acá en la comuna y me quedé a vivir acá. Y yo creo que es difícil que ya a esta altura de la vida uno emigre, aunque nada es imposible. Pero yo creo que ya estamos para quedarnos acá. Y producto de eso mismo es que nosotros nos conocemos, Héctor, hace tiempo. Y ambos tenemos la misma aflicción, ¿cierto? Por la cultura, por la historia, por el patrimonio. Y en eso he transitado durante mi vida profesional. Yo soy profesor de Historia y Geografía. Estudié en la Universidad de la Frontera. Y desde que egresé de la universidad, en el año 2008, trabajé en la Municipalidad de Perquenco a cargo del área de Cultura. Y también de la Biblioteca Pública Municipal. Estuve trabajando siete años en eso. Acá en la comuna, fui parte del equipo municipal. Y hace seis años ya casi estoy trabajando en la Ceremia de Cultura del Ministerio de Cultura. Ceremia en la Araucanía, en Temu. Bueno, suele suceder eso de que las personas, aunque nacemos en una parte diversa, llegamos a otra parte y nos afincamos ahí. Y nos sentimos parte de ese pueblo, de esa ciudad, qué sé yo. Cada uno tiene su formación. Y tú, bueno, optaste por seguir la parte de la historia de la comuna, lo que es muy bonito. Y yo siempre he destacado tu libro porque es un libro muy interesante, que relata desde los inicios de la conquista, cómo se fue formando Perquenco. Y esa cosa especial que tiene Perquenco, que leía estos días un asunto parecido, de que Perquenco no era la capital de la comuna, sino que era Quillen. Y algo similar querían hacer los angolinos, con quitarle, por ejemplo, el ramal de la línea central a Coyipulli. Querían hacer una línea entre Angol y Pidima. Imagínate tú dejar atrás a varios pueblitos y lo leen con las viñas. Entonces, son cosas similares que se van de acuerdo a la vida de cada uno, van sucediendo. Sí, pues, bueno, estas comunas, estos pueblos de este eje central, principalmente del valle central, la mayoría de ellas surgen, como tú sabes, al alero del ferrocarril, finalmente, la historia tiene que ver mucho con el ferrocarril. Y Perquenco es una comuna que nace precisamente al alero de la construcción, de la línea férrea. Perquenco y Quillen fueron estaciones. Primero que nada, fueron estaciones del ferrocarril, paradas del tren, y desde ahí se fueron conformando los pueblados. Originalmente, el antiguo Quillen estaba, bueno, hoy día acá en Perquenco es la ruta 5, donde está el molino Quillen. Ahí estaba el fuerte. Y ahí se instaló finalmente un fuerte, y de ahí surgió un poblado, que se denominó después Quillen Viejo. Y cuando se termina de construir el ferrocarril, y se construyen las estaciones, se trasladan los poblados a Perquenco y a Quillen. Y siguió siendo, el municipio nace como municipalidad de Quillen, como comuna de Quillen, y bien entrado ya el siglo XX, en 1917, recién se le cambia el nombre a comuna de Perquenco, pero hasta entonces se llamaba comuna de Quillen. Claro. Y se le cambia el nombre finalmente porque estaba ya en Perquenco, estaba asentada la municipalidad, la policía, y los organismos públicos estaban ahí. Claro. Ahora, por ejemplo, tú, ¿cómo ves el desarrollo de Perquenco, tú que ya lo estás enfrentando con una nueva visión a tu comuna, en que te asentaste a vivir definitivamente, prácticamente? ¿Cómo lo estás haciendo tú en este momento? Yo creo que en Perquenco en general, bueno, la historia de esta comuna, tú sabes, en este territorio generalmente es mucho más ancestral que la historia de las comunas, que acá existe, existió y existe desde tiempo inmemoriales, la presencia del pueblo mapuche, y ellos son quienes han estado acá desde siempre. Entonces, igual todos estos pueblos nacen al alero de una ocupación territorial, tienen una historia, y generalmente no se conversan mucho, pero nacen de una historia bien violenta, de hartos desencuentros, finalmente, de una región territorial, de un despojo territorial que se le hizo a las comunidades, a los mapuches que vivían en este territorio para aceptar realmente una ocupación del territorio, un fin productivo, agrícola, y de traslado finalmente de colonos chilenos y extranjeros. Entonces, una historia, la mayoría de la historia de estos pueblos son, como lo relata bien Gustavo Vermiore en su libro, una especie de far west o del oeste americano, uno ve en las películas, si uno se pudiese imaginar algo como eso, pero ni siquiera la ficción alcanza a dar cuenta de lo que realmente ocurrió acá. Y hay mucha de esa historia que lamentablemente todavía no se cuenta y todavía está ahí esperando que se visualice, finalmente, creo que si nosotros, las nuevas generaciones, los más jóvenes, o en general todo el mundo, conociese más de esa historia, quizás la visión que se tendría también de estos territorios sería distinta. Uno podría entender de mejor forma por qué existe un pueblo que hasta el día de hoy demanda reconocimiento, demanda también que se reconozca esa parte de la historia. Entonces, hay que partir de ahí. Bueno, después la colonización, que también hay que reconocer que la colonización también fue un proceso de mucho sacrificio para los colonos que llegaron, chilenos y extranjeros, muchos de ellos fueron engañados, fueron traídos engañados desde Europa, se les dejó prácticamente a su suerte acá. Por lo tanto, teniendo más o menos un equilibrio histórico, uno puede entender que tanto de uno u otro lado, pasaron muy mal, hasta que de a poco se fueron encontrando y produciendo los encuentros culturales necesarios para transformar y crear este territorio. Ahora sí, volviendo después de hacer ese análisis al desarrollo del territorio, Perquénco ha sido una comuna que yo creo que ha tenido un desarrollo bien lento en comparación con otras comunas de la región, finalmente, incluso comunas vecinas, como Lautaro, como Victoria, todos hemos visto que Perquénco se quedó un tanto atrás en el crecimiento comparado con otras ciudades que están cerca. No tengo la explicación de eso, pero finalmente creo que Perquénco ha sido una comuna agrícola y que por mucho tiempo también, por muchas décadas, fue dirigida también por personas que tenían más interés en el desarrollo de la agricultura o de lo rural, más que del urbano, fue quedando este desarrollo territorial urbano más atrás. Entonces, Perquénco se pega un salto, yo creo, en el desarrollo ya como de un pueblo urbano a partir de la década del 90 en adelante. Con los primeros gobiernos post-dictadura militar, finalmente, con Leonel Jara, que fue el primer alcalde que vino después de este periodo de la dictadura militar, comienza un desarrollo urbano con la pavimentación de las calles, con el saneamiento, alcantarillado, y va despegando finalmente en lo urbano, ¿cierto? Crece Perquénco, se nota ese cambio y de ahí, del año 90 en adelante, con toda la autoridad y gestiones que se han hecho, el pueblo ha ido creciendo y, por supuesto, Perquénco es otra comuna muy distinta a la que era en la década de los 80, finalmente. que ha venido un despegue importante de desarrollo estructura. Por supuesto que el sector rural también, pero sigue habiendo como en todos los territorios una diferencia también grande entre cómo se desarrolla lo urbano y que lo rural siempre se va quedando un poquito mejor. Luego, en el aspecto productivo, Perquénco es una comuna netamente agrícola y, por supuesto, que también eso ha ido avanzando en los años y de pasar una netamente cerealera, tillera. Hoy día hay mucho emprendimiento asociado a la fruta, a los merri, hay reconversión del campo también hacia el cultivo de fruta y también hay un desarrollo importante de los productores más pequeños, de los campesinos, comunidades mapuches, pequeños agricultores que han también invertido tiempo y desarrollo en los muertos. Hay mucha venta y mucha producción también de menor escala, pero que en la suma yo creo que aporta mucho a la economía local. Bueno, tú sabes que Perquénco pudo haber sido la capital del reino. Sí, por eso es un poquito más atrás, pero claro, efectivamente, yo creo que, bueno, de eso, que Perquénco tiene mucha historia, tiene muchos hechos de este territorio, tiene muchos hechos históricos que son muy potentes y que yo también a propósito de lo que tú comentabas, hoy día yo tengo la suerte de ser concejal también y de tener muchas ganas también de poner estos temas en la discusión, yo siento que Perquénco tiene un potencial tremendo como para transformarse también en un territorio que muestre una mirada también cultural, histórica, con hartas fortalezas, fíjate, y que podrían atraer mucha gente a este lugar y como tú dices, claro, acá estuvo aceptado el reliento de Ture, de este francés que quiso o instaló un reino denominado de la Araucanía y la Patagonia, con el apoyo de algunos caciques, de acá entre ellos Quilapán, que era uno de los principales caciques y fue además el último Tokio, el último cacique, Tokio, cacique relevante y Tokio de guerra del pueblo mapuche y que con la misma importancia y relevancia creo yo que Lautaro, Galvarino, Caucolicano y todos sus antecesores y que fue elegido además cacique principal acá en Pertinco en la comunidad que hoy día es Montre entonces acá se pudo haber asentado quizás si le hubiesen hecho más caso a este francés en su país quizás la historia hubiese sido ahí por ejemplo ya que tú vas a ser concejal plaza podría ser un bonito lugar donde mostrar estos detalles por ejemplo te pongo un ejemplo la plaza de Imperial tú vas a la plaza de Imperial y ves la presencia mapuche en todas las estatuas que hay en madera que hizo este amigo que ya está fallecido y que le dejaron ahí a Imperial aparte de eso tiene un un parque de las estatuas entonces las cosas llaman la atención al turista sobre todo en el verano digamos yo creo que acá hay que partir por la creación por identificar cuáles son estos hitos que la mayoría de las personas hoy día tienen más conocimiento porque nosotros hicimos harto de ese trabajo cuando estábamos acá y la unidad de cultura del municipio ha seguido trabajando en posicionar esto pero hay que partir con la identificación de estos hitos y crear una ruta una ruta histórica patrimonial asociada también a lo productivo a lo gastronómico que pueda ser del interés de los visitantes y es tanto o sea el que este día también carece de esa de esa de esa simbología asociada a su historia no está presente en las raíces a eso es lo que voy yo que tienes que tener algo que le dé presencia porque imagínate la identidad hoy día está pero no está visualizada en lo que uno puede palpar en el día a día finalmente eso es claro no hay esculturas no hay hitos no hay monumentos de eso carecemos claro porque imagínate Purén muchos van a Purén para ver el fuerte para ver los museos tiene tres museos Purén entonces eso le da un plus especial como comuna yo acá en Lautaro por ejemplo he visto a turistas que preguntaban en su oportunidad venimos a ver qué es lo que hay sobre Lautaro aquí en Lautaro buscaban libros buscaban información pero lamentablemente no hay nada aparte yo creo también que hay que hacer un trabajo asociativo con Lautaro porque además estamos en una ruta donde nos une finalmente Vergnori une a Victoria a Lautaro y a Perkenco o sea perfecto para que pudiesen ser hitos que se trabajasen en conjunto Killem que está ahí en el centro Vergnori vivió en Lautaro también vivió en la estación de Killem yo creo que hay que tener la visión también de hacer un trabajo entre comunas yo creo que con Lautaro hay mucho que trabajar finalmente tenemos también el parlamento de Killim hoy día está este hito en la comunidad tripaiñán de Lautaro que por mucho tiempo también se hizo una se hace una ceremonia pero ya no se está haciendo sin querer pelear con los pelearle el hito a los vecinos de Lautaro pero hay muchas crónicas tú sabes que dicen que el lugar donde se realizó el parlamento fue a este lado al lado norte del río y por lo tanto si fuese al lado norte del río debiese yo tengo otra teoría que no la he estudiado bien pero hay algunas cosas del parlamento que el parlamento fue un poco más hacia el lado de de Galvarino siempre por el lado de arriba del río o sea por el lado digamos de Perchenco en este caso si se habrá hecho alguna vez alguna investigación como consenso aparte de lo que dice la crónica claro lo que pasa lo que pasa que esto lo hizo un señor de Temuco no me acuerdo el nombre en este momento que él estuvo cuando yo estuve ahí cuando se inauguró el hito y pensé que había estado tú en el parlamento y este caballero dijo salimos con un amigo a recorrer y a preguntando si alguien sabía algo sobre el parlamento y aquí nos dijeron si aquí hay un fondo parlamento pero que esté el fondo parlamento ahí no quiere decir que el parlamento haya sido ahí porque yo le puedo colocar a un fondo un nombre de qué sé yo de algo que estaba 20 kilómetros más allá le coloco aquí o sea bueno hay que ver qué relación la historia del la historia del fondo parlamento que es un fondo bien antiguo además porque de principio del siglo XX 1900 un poco antes de los 1890 se estaba allá como constituyente la historia del fondo y que cuentan los antiguos propietarios hablan de que se construyó en la zona donde había un monte que era conocido por las comunidades como el lugar donde había estado donde se había hecho el parlamento pero lo que pasa es que hubo dos parlamentos en el kilín hubo dos fechas distintas claro en el mismo siglo digamos y bueno eso como dices tú habría que empezar a estudiar a verificar ahora con nueva ahí a lo mejor aparecen nuevos documentos porque por ejemplo el acta oficial del parlamento no está porque el acta que está es la que hizo el cura el padre ¿cuánto se llama? no me acuerdo en este momento pero él estuvo en el parlamento y después hizo esa acta cuando él hizo como una copia del acta pero no es el acta original porque la llegada del gobernador para España y el barco se hundió antes de llegar a España entonces ahí se perdió la parte oficial incluso lo que el libro que escriben sobre el parlamento de Kilín también dice lo mismo y claro tiene otras otras actas y otras cosas ahí que son motivos de estudio también ahora en términos de del posicionamiento que este hito puede tener como te digo yo puede ser un trabajo compartido en Chalaustadro Perquenco y Galvarín incluso perfectamente que pudiesen ser las tres comunas si no está definido bien el lugar no se trata de apropiarse de un hito histórico sino que más bien de cómo hacer que eso se transforme en algo importante sobre todo se transforme en algo importante para las comunidades de Majuche que sepan que hay muchas zonas hoy día sobre todo de las más generaciones más nuevas que desconocen incluso la relevancia que tiene un hecho como ese para la historia de su pueblo fue el parlamento más importante entre la corona española y los Mapuche decretó la provincia la frontera desde el medio y eso significa que el estado español reconoció y trató de nación a nación de la nación española con la nación Mapuche y firmaron un acuerdo y es por eso también que yo creo que siempre los Mamuche tuvieron una inclinación de apoyar a los españoles también lo ocurrió en las guerras de la batalla de la independencia producto de que siempre tuvieron la visión de que los españoles respetaron los tratados que hicieron con ellos y no así después los chilenos cuando ya se conforma el estado chileno que no hizo lo mismo pero bueno el tema es que son hechos tan importantes como el parlamento de Quilín la presencia de Vermiori en el territorio la presencia de Quilapán el mismo puente ferroviario que hoy día yo tengo también toda la voluntad de impulsar que se declare patrimonio histórico nacional rescatar lo que queda de la bodega en Quillín del ferrocarril para transformarlo también es un museo entonces hay mucho potencial y yo bueno yo porque entré también en esto de querer ser consejero sabiendo uno que existen necesidades urgentes que tienen que tenderse los territorios con la comunidad yo creo que también es importante impulsar esto porque creo darle una historia al pueblo un respaldo un relato un relato de comuna y ese relato de comuna a largo plazo esto no es una cuestión que va a ocurrir en un par de años es un trabajo bien de largo plazo finalmente yo creo que en el futuro si se trabaja esto con solidaridad con recursos con un interés real en 20 o 30 años más este territorio puede transformarse definitivamente y eso además servir como un impulso de desarrollo económico para la comunidad bueno yo no sé si tú has ido al Perú no no has ido al Perú el Perú es puro turismo los peruanos están ocupando el turismo o sea las ruinas que se todo lo que han encontrado es una cuestión impresionante como como el turismo se mueve hacia el Perú por las cosas que dejaron los Incas otras otras como se llaman no solamente los Incas sino que otras tribus otros otra otra gente digamos de mucho antes y siguen encontrando cosas y eso es el futuro de ellos pero aquí es muy poco lo que tenemos lo que pasa es que yo creo que hay que hacer el esfuerzo y trabajo de que la comunidad entienda que creación de un relato de comuna de una fortalecer una identidad histórica cultural finalmente eso significa también ingresos de recursos la llegada de turistas esto es un trabajo también que va en paralelo de generar infraestructura para recibir a los turistas yo me imagino fíjate porque se lo comento a todo el mundo yo veo que Perú está anclado a 5 kilómetros de la ruta 5 sur yo no lo veo como una dificultad sino que yo lo veo como una ventaja finalmente somos la puerta de entrada de la provincia de Cautín estamos en pleno centro de la región finalmente cuando tú actualizas que la gente que viaja desde el norte o desde el sur pasan por acá afuera miles de vehículos todos los días y pocos saben que aquí adentro hay una comuna que pueden también entrar a comprar a abastecerse pero perfectamente si tú haces un trabajo de visibilización territorial si transformas este territorio en un espacio que la gente tenga aquí a entrar finalmente o sea si yo vengo de vacaciones en el verano y hay un museo abierto hay un centro cultural abierto hay un restaurante donde yo pueda comer hay una 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 donde puedo cargar combustible pero además puedo recorrer si hay mucha gente que viene ciega a llegar a Temuco porque Temuco es un centro donde se donde viaja hacia la zona de la costa o a la cordillera pero si tuvieran un anclaje o un lugar de descanso previo yo estoy seguro que la gente entraría pero hay que tener preparado el futuro para que eso ocurra claro o sea lo que pasa con Pastene Pastene está allá donde el diablo perdió el poncho pero ellos tienen el plus de la comida italiana y hay ya no son dos o tres restaurantes son cinco o seis no sé cuántos siete restaurantes que están ahí pero por eso este es un trabajo de largo plazo yo soy un convencido de que esto a la larga tiene que o sea si genera resultados porque como me dice tú mismo Capitán Pastene es un claro ejemplo de un pueblo muy pequeño que ha trabajado su identidad al punto de vivir en su lugar turístico y ellos después del centenario del pueblo ya que se empezó a formar esto antes Pastene era un pueblo muerto yo viví en Pastene como un año los años a fines de los 60 era otra cosa Pastene pero ahora hoy día Pastene está todo cambiado yo imagino yo vengo de Santiago de vacaciones y hay un letrero que me dice que hay un pueblo donde hubo un reino donde hubo un parlamento tan relevante como el de Quilín donde hubo la gente ahí vivía el turismo de intereses especiales finalmente hay mucha gente que busca ese tipo de turismo y además a lo mejor la otra vez tuvimos cuando estábamos en campaña hicimos conversatorio de esto mismo quizás no es tampoco el público que hay que traer sino que hay que traer a la gente de Muco de Victoria de La Otara incluso la que está más cerca hay mucha gente que no tiene idea de estas cosas yo me imagino una familia que el único destino que tiene en Temuco es ir al lago a Villarrey Capucón que en el verano está saturado que son los destinos más habituales si yo le digo a una familia con hijos pequeños mire usted puede tomar el tren en Temuco y va a viajar 45 minutos por un paisaje además precioso en tren va a pasar por un puente que es patrimonio histórico nacional y va a llegar a un pueblo un día sábado donde va a tener un par de restaurantes donde comer sus hijos van a poder jugar en la plaza sin que les pase nada ningún peligro van a poder ir a una cafetería y además pueden hacer un recorrido histórico por la comuna y después de la tarde se vuelven a entrar en su casa yo creo que eso familias vendrían a disfrutar de la tranquilidad de un pueblito a 40 minutos de Temuco eso es lo que hay que incentivar entonces yo creo que esa es la visión y eso significa que va a haber más gente viviendo a la comuna hay más posibilidades de vender incluso de gente que quiera alojar entonces eso puede darle un desarrollo a largo plazo esto es un trabajo que ya empezó porque hace años ya que se viene tratando de dar a conocer esto pero hay que asentar como las bases tenemos que tener un museo tenemos que tener como decías tú estos símbolos tienen que estar en la calle para que la gente recorra se saque fotos visualice eso imagínate la plaza de Lonquimay la plaza de Lonquimay una bonita plaza que tiene nadie también y esto va acompañado no solo de esto sino que de los emprendimientos productivos que vivían en el sector rural de la comuna existen muchos emprendimientos de pequeños agricultores mapuches chilenos que tienen huertos y que hoy día también tú podrías venir de Timuco comprar tomate en el verano comprar verduras recosecharlas tú mismo en los huertos además tienes la posibilidad después de pasar a comer o sea es lo que tú uno va a capitán a buscar eso la tranquilidad el meterte un poquito en la historia el volver un poquito al pasado y la tranquilidad y comer bien entonces ahí ahí están las cosas que yo creo que se tiene la visión chino ahí de la pasada está tirado además que además estamos ahora con el tema del ferrocarril y hay posibilidades de viajar entonces bueno esta es una comuna que tiene mucho potencial y hay que aprovecharlo bueno para ir terminando cuál si bien es cierto yo sé que tú estás afincado en la parte cultural pero cuál es la visión más amplia que tienes como concejal que vas a presentar tú al municipio bueno por supuesto que mi mi tema central es este pero yo yo soy profesor de formación a mí me interesa mucho apoyar la educación local creo que es parte fundamental de hecho todos estos temas tienen que pasar por lo educacional para poder transformarse después del tiempo en algo relevante son los niños de la comuna y los jóvenes donde hay que depositar toda esta fuerza yo tengo un interés especial de trabajar con los jóvenes de la comuna para que ellos se empoderen de estos temas y a su vez traspasar estos conocimientos a los más pequeños a los niños y también entusiasmar a los adultos pero uno sabe que más allá de esto uno de mis principales objetivos es trabajar con los jóvenes para tener los conocimientos experiencias que uno ha ido acumulando traspasárselas a ellos y formar estos líderes que se necesitan que el día de mañana dirijan la comuna fíjate que hoy día el consejo está conformado solo por hombres no hay mujeres en el consejo y eso también habla de un síntoma es necesario también que las mujeres de la comuna que las que las dirigentes las chicas que están estudiando en la universidad las profesionales jóvenes de la comuna se empoderen y los profesionales jóvenes de la comuna y no solo los profesionales sino que cualquiera que tenga el interés de poder trabajar siente también el apoyo y se forme como dirigentes o como líderes para llevar para que su pueblo pueda seguir surgiendo o sea si tú me preguntas los ejes míos son trabajar fuertemente con los jóvenes trabajar pensando en las generaciones más pequeñas mi principal reflexión que yo hice durante todo este tiempo es que a mí me gustaría que mis hijos que hoy día Valentina tiene 6 años Luz tiene 2 cuando tengan la edad y eso lo pienso para mis hijos y los demás personas de la comuna también o sea que cuando nuestros hijos el día de mañana tengan que irse de Pesquenco o quieran irse que sea porque quieren hacerlo porque es una opción personal pero no porque se vean obligados a hacerlo porque no tienen cómo desarrollar su emprendimiento su idea en la comuna esa es como mi norte o sea yo creo que en este momento nosotros tenemos que centrar las bases de un desarrollo futuro yo pienso en Pesquenco en 100 o 200 años más esa es mi misión qué va a ser de este territorio en 200 100, 200 años más algunos dicen que es un poco utópico porque hoy día las ciudades se planifican a 200 a 300 años o sea si nosotros no tomamos decisiones ahora con respecto al desarrollo de los territorios ¿por qué Pesquenco se demoró más de 100 años en pegar un salto urbanístico? precisamente porque quizás nadie hace 100 años pensó en esto yo digo ahora pensemos mi agente Pesquenco no tiene un parque no hay un no hay un parque en la comuna donde poder si alguien hace 100 años atrás hubiese pensado en eso hoy día tendríamos un parque como por ejemplo lo tiene no tenemos una yo creo que hay que pensar en una visión de futuro y cómo avanzamos con todos estos elementos que yo te nombraba sentar las bases para un desarrollo a largo plazo eso es como una de mis principales visiones claro porque generalmente los alcaldes dicen yo voy a hacer una gestión en estos cuatro años y se olvidan de que el pueblo tiene que seguir existiendo que tienen que haber una visión de más largo aliento porque no solamente va a ser para cuántos habitantes tiene el pueblo ahí más o menos hoy día yo creo que debe gustar por cerca de los 8000 como el promedio 8000 imagínate yo no sé por qué veo que aquí de repente van a aparecer unas poblaciones ahí y eso va a llamar gente va a haber un nuevo polo ahí de movimiento de gente que va a generar trabajo a generar qué sé yo comercio y todo eso tienen tienen que irlo estudiando ustedes como una relación futura de la población yo creo que las ciudades tienen que planificarse a largo plazo hay situaciones que son urgentes que se tienen que solucionar en el inmediato pero hay que siempre estar pensando en el futuro eso es lo que yo pienso yo aquí por ejemplo veo cosas que que debían haberse planificado también son cosas mínimas pero que a veces las autoridades no las toman en cuenta y que si se hubiesen planificado hace cinco años atrás ya se habrían estado solucionadas pero siguen ahí con el mismo problema entonces yo creo que las autoridades yo creo que las autoridades que asumen la gestión de un territorio tienen que pensar en que van a entregar la posta finalmente no una gestión cerrada yo puedo decir a lo mejor yo voy a pensar en 30 o 40 años más yo quizás no voy a estar pero finalmente quienes vengan después de nosotros tienen que continuar con ese progreso y además lo otro relevante que esta visión de comuna de territorio tiene que ser consensuada por la gente con todos los actores territoriales de la comuna tanto los productores los empresarios la gente que está los funcionarios las personas que habitan la comuna en general tienen que sentirse parte porque no se sienten parte de la idea de progreso o de desarrollo o para dónde va la comuna obviamente lo ven como algo que está alejado y que no es parte de algo que a mí me afecte ni positiva ni negativamente entonces otro eje de de mi de mi trabajo es especialmente el tema de la cohesión social de la participación de tratar de hacer cosas para que la gente se motive y participe y se sienta se involucre en esto que no vea que esto es solo una responsabilidad de quien está ahí sino que todos somos responsables y también no pensar que la municipalidad va a poder hacer todo finalmente hay que armar agrupaciones sociales con fuerzas en las comunas que muevan cosas también por su parte no esperar que el municipio el deporte especialmente que lo puede ejercer cualquier persona puede dedicarse a un deporte no necesariamente el fútbol buscar otras iniciativas bueno yo como tú sabes yo me presenté como candidato independiente yo fui el único candidato independiente totalmente independiente porque tomando la relación de lo que te decía al final del trabajo comunitario yo creo que es importante hoy día en los pueblos en las comunas en los territorios fortalecer el trabajo comunitario finalmente las organizaciones sociales y comunitarias son quienes mueven finalmente los territorios la pandemia y la situación en la que estamos en el estallido social y todos estos hechos históricos que estamos viviendo también ha significado que nos distanciemos en un sistema además que ya nos tiene siendo distanciados estos hechos han provocado un distanciamiento mayor y después que esto acabe yo creo que hay que retomar con fuerza la participación y la reconstitución del tejido social en los territorios sobre todo que después de las campañas electorales termina la gente media dividida polarizada en las comunas chicas eso se siente mucho más todavía y hoy día tenemos que aportar también con acciones para fortalecer estos vínculos y yo soy un convencido bueno de que existe una política que es la tradicional que es la que se gesta históricamente finalmente de los partidos y donde es importante cierto las redes que tienen los políticos que tienen redes con los partidos y con la llegada para los proyectos traer recursos a las cunas y eso se valora desde esa perspectiva y yo lo reconozco pero también creo que uno puede generar proyectos locales sin necesidad de ir a a los políticos finalmente o ir a buscar esas redes sino que tú puedes armar un gran proyecto comunal solo con la participación de la gente y te aseguro que incluso sin plata eso no es lo más importante lo más importante es tener la idea tener la convicción y generar la idea al proyecto yo creo que por ejemplo una ruta histórica de la comuna primero hay que trabajarla estudiarla identificarla la gente tiene que reconocerla y después cuando la idea está armada uno claro va a buscar los recursos y experimentarla pero también primero hay que consolidar el proyecto consolidar la idea que la gente se empodere y otras acciones en las que yo espero que a lo mejor podamos hacerlo finalmente decir mira aquí tenemos con un grupo de jóvenes de la comuna una idea que es súper buena y se la presentamos a los políticos hablo de los políticos los senadores los diputados los cobres y decimos mire tenemos esta idea ¿cómo ustedes pueden apoyarnos? pero yo no quiero que usted me mueva a este proyecto o que me ayude para qué sé yo no yo quiero que usted me asesore me ayude con ideas técnicamente y ahí pido el interés que tiene en ellos efectivamente con generar apoyos para los proyectos locales yo insisto yo creo que el trabajo comunitario social es muy relevante y es algo que hay que impulsar la construcción del tejido social es fundamental para crear lazos comunitarios fuertes que permitan que saquemos adelante el desarrollo local entre todo aquí los grandes dueños de fundos de las grandes empresas locales los pequeños agricultores los funcionarios todos tienen que trabajar con una idea común es difícil sabemos que es complejo pero yo creo que es el desarrollo real de un territorio se concreta de esa forma no existe otra vía porque si no son trabajos popularizados gestiones comunales que cuando van pasando los alcaldes van pasando los equipos finalmente no se toma como la aposta no se deja un proyecto yo esperaría y espero también apoyar a Alejandro Sepúlveda que el alcalde que hoy día ha sido elegido para que podamos con este equipo de concejales y este alcalde dejar un avance y que los que vengan después continúen en ese camino no tengan que retroceder yo creo que eso eso es parte de tener una visión global general y no personal cuando uno centra las gestiones en las personas y no en el interés comunitario ocurre eso que va generando avance e indudable los pueblos crecen pero hoy día ha crecido ya se terminó el tiempo de los caudillos claro efectivamente si a eso me refiero hoy día tú tienes que tener la capacidad de poder entender que el desarrollo de una comuna lo generan todas las personas no solo quien está liderando la alcaldía por ejemplo sino que son todos parte de y tener también la sabiduría de poder entregar eso de buena forma de poder dar un porque si tú avanzaste hasta cierto punto tú esperas que el que viene tome y avance de ahí para arriba no que se retroceda pero cuando no existe una visión de territorio a largo plazo eso no va a ocurrir nunca porque son visiones puntuales del alcalde de turno que no tiene una proyección hacia el futuro y el alcalde que está de turno también debiera entender que él va a estar un tiempo pero que después va a venir otro entonces él debiese trabajar para prepararle el terreno al que viene también decirle mira yo me voy ahora pero llegué hasta aquí en nuestra idea que teníamos de crecimiento comunal sigue tú de aquí para arriba entonces eso es lo que yo espero y voy a trabajar por meter esa idea en el consejo realmente y eso es mi interés bueno ha sido una bonita entrevista una bonita conversación más que nada con un amigo con una persona que tiene clara claro los ideales por los los que luchó como candidato y ahora a contar de mañana ya como flamante concejal de la comuna de Berkenco no porque sea una comuna chica hay que mirarla en menos porque hay comunas que se van distinguiendo así como lo fuimos conversando ¿por qué? porque hay personas que se preocuparon en su momento de poder hacer más más grande su comuna darle un mayor progreso entonces yo te quisiera que te despidieras de nuestros amigos para poder poner fin a esta entrevista bueno en primer lugar Héctor agradecerte por el espacio siempre es grato conversar como dices tú con un amigo nosotros conocemos hace hartos años y yo también sé de todo el gran trabajo que tú haces en la región y en el país recopilando y dando a conocer nuestra historia nuestro patrimonio y eres un gran escritor también hemos trabajado juntos en varias actividades y que yo nada más que agradecerte a ti y a todas las personas que nos escucharon bueno yo traté de ser sincero es lo que pienso hay hay que ser frontal cierto para decir las cosas y eso eso yo creo que la franqueza es también parte de lo que yo espero hacer uno puede hacerlo bien puede hacerlo mal a lo mejor puede ser del gusto de algunos no siempre de todos pero yo creo que lo que estamos de acuerdo es que hay que trabajar por el desarrollo de los territorios con una mirada de futuro con una mirada que no sea egoísta sino que que mire el bien común que no saque provecho de los intereses políticos particulares sino que de mejorarle realmente la vida a las personas eso es lo que hay que hacer no todo se puede hacer todos los sueños que tenemos no son para concretarlo en el corto plazo un trabajo largo esperamos por lo menos durante estos años sentar las bases y avanzar en algunos de estos proyectos ojalá en un museo local en un parque para la comuna son estas ideas más generales que van de la mano con solucionarle los problemas urgentes a la comuna aquí en Perginco tenemos problemas urgentes que hay que solucionar la gente claramente los tiene identificados tenemos problemas importantes de contaminación de nuestro río Perginco hay un problema grave de daño ambiental de un tema con gente de solucionar que tiene que ver con el alcantarillado de la comuna el agua esos son temas que la comunidad los diagnosticó con fuerza y uno sabe que tiene que partir por ahí pero en el barrio también podemos avanzar con esta otra idea y avanzar de la mano relacionando ambas cosas así que muchas gracias yo me despido de todas las personas y nada a tu disposición siempre esto es para conversar bien gracias por haberte habernos permitido tenerte acá y en lo que yo te pueda colaborar más adelante tú sabes que siempre voy a estar presente amigos será hasta una próxima entrevista esperamos tener a otros nuevos invitados y que al igual que nuestro amigo Mauricio sean gente de la Araucanía muchas gracias de la Araucanía nos vemos CC por Antarctica Films Argentina